Mi nombre es Oliveira Cintia, tengo 27 años. Quería hacer público esta denuncia. Ayer fui golpeada por el papá de mi hijo de 4 años, por mi expareja. Hago así un pequeño resumen. Le fui a buscar a mi hijo. No me quería dar a mi hijo, no me quería entregar. Cuando fui a tomarle los brazos, me empuja, me pega, no me acuerdo porque cuando me doy cuenta me cago a piña. Acá se notan los puntos. Si yo quiero mostrarte el paso que estás, permítimelo, tenés moretones por todos lados. Moretones, tenés hematomas también del otro lado. Los golpes son realmente terribles y los apretones también en el cuello que son completamente visibles. Alguien por ahí que no está acostumbrado a este tipo de cosas, bueno, va a verlo e incluso va a notar. Porque en el video generalmente no suele verse, pero es impresionante porque se ve a la distancia. Se ve a la distancia. Esto es increíble, ¿no? Esto pasó ayer y yo estoy embarazada de 7 meses. Y estás embarazada, que es... Estoy internada por el tema del cuidado de mi bebé, del control. Y la verdad que es injusto porque está suelto, no le posicionó un preso todavía. Después de las 24 horas recién me tomaron la denuncia. O sea, para yo que yo quiero entender algo, ¿no? Para que la gente lo entienda. Estás completamente golpeada. Embarazada. Lo estoy viendo yo. Estás embarazada de 7 meses. Y la persona que te golpeó hoy a 24 horas me decís que está libre. Está libre y con mi hijo. Y con tu hijo. Y con mi hijo que fue testigo de lo que hizo esta persona. Son cosas que por ahí no terminamos de entender, ¿no? Tanto esto de que, bueno, están contra el tema de están con las mujeres, de violencia de género, justamente. Y al final vos estás internada acá con riesgo de vida, hay que decirlo así, ¿no? De una manera porque estuvo un riesgo de vida también la vida de tu hijo que está por nacer. La cara ya lo dice todo. No hace falta que se diga más nada. La justicia es la que tiene que actuar en este momento. Esta persona que está libre en estos momentos y vos estás acá internada en el hospital Samy. Sin poder ver a mi hijo hace una semana. Es injusto porque recién hace una hora, después de 24 horas me tomaron la denuncia. Yo estuve toda la noche con dolores acá internada. Nadie vino a verme de la policía. Hoy recién me han tomado la denuncia y eso es lo que me da impotencia. Que no sé qué hacer, a qué acudir y a quién me puede proteger. Porque no puedo estar segura al salir del hospital que me puede pasar. Claro, ese es el peligro. Bueno, esperemos que esta solución se termine de una vez. Se termine el tema de la violencia en nuestra ciudad. Son muy graves los casos que estamos siguiendo nosotros de la violencia continua en Leandro y en Lealén. Pero estamos hablando de algo que, por ahí usted dice, bueno, pasaba antes. Pero no con este nivel de violencia que vemos diariamente. Estamos viendo casos, dos o tres casos diarios. Y me gustaría también pedir que se investigue la vida de esta persona, de las denuncias que tiene. ¿Querés decir el nombre de esta persona? Si no querés, no lo digas. Para el recuerdo, por las dudas. Sí, para que no, 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 exactamente. Que se investigue su vida, sus delitos, su denuncia que ella tiene porque anda suelto y... Y un peligro por la sociedad, ¿no? Gracias.